Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video nuevamente tengo el placer de presentarles un vehículo usado en excelente estado estamos viendo un Ford Focus Guía, 2 litros de 145 caballos con motor Duratec modelo año 2010, con apenas 65.000 kilómetros y en su versión más completa, la versión Guía, que ya les voy a ir contando el equipamiento podemos ver su paragolpes delantero, con sus faros rompenieblas, sus ópticas bien blancas y ni una sola marquita en el paragolpes faros de senón el auto es muy completo, viene con tapizado de cuero, con sensores de lluvia y sensores de luces de paso vemos su parabrisas que está perfecto también trae techo solar con realizo eléctrico no tiene un solo bollito, no tiene una sola marquita en la pintura al igual que sus llantas, que son rodados 16 y ninguna de sus cuatro llantas se encuentra en corduñón ya voy a mostrar la de adelante, que no se la mostré repasamos su lateral y su llanta delantera vidrios polarizados sensores de estacionamiento trasero son originales modelo año 2010 con 65.000 kilómetros realmente extremadamente cuidado vemos también su lateral derecho su llanta trasera como les dije, sin un solo bollito los giros incorporados a los espejos sus autoportes grabadas la BTV al día hasta fin de año y por supuesto toda la documentación lista para transferir ya estamos viendo su interior el panel de puertas del conductor con los cuatro comandos los levanta cristales eléctricos y los espejos eléctricos la anulación de los levanta cristales la entrada con el protector de zócal original la butaca del conductor regulable en altura eléctricamente y fíjense en su tapizado de cueros les voy a enseñar bien de cerca que está perfecto tanto el conductor como el apoyo a brazos y la butaca del acompañante su torpedo sin detalles los comandos de las luces los comandos del volante del control de velocidad de crucero y del equipo de música les enseña el kilometraje tiene 66.534 kilómetros su equipo de música es Sony y el climatizador es automático Bisona podemos ver también sus plazas traseras el panel de puertas con los comandos de los levanta cristales sus entradas y por supuesto también el tapizado de cuero en perfecto estado con sus tres cinturones y sus tres apoyacabezas la apertura del baúl es a distancia en la llave podemos ver la gran capacidad que tiene el baúl y su auxilio que está por dentro todo impecable y por último vemos el interior del motor para que podamos ver que es un auto que está sano no está golpeado está original le recuerdo el motor es 2 litros 16 válvulas Duratec el motor es cadenero y tiene 145 caballos deseo que les haya gustado el video que hayan podido apreciar el estado del auto y que lo quieran venir a ver por el salón les recordamos nuestra página web es www.beneventuautomotores.com los esperamos muchas gracias